¡Hola amigos! Bienvenidos a En la Ruta. Ahora sí, por fin podemos celebrar como si fuéramos ecuatorianos porque la felicidad es mutua. Es una gran dicha ver como Richard Carapaz ha ganado este Giro de Italia a punta de mucha nobleza, mucha humildad y sobre todo de esfuerzo y de trabajo. Mucha inteligencia también para correr, para tener los pies en la tierra y no creerse el cuento de que ya era campeón sino hasta que cruzó la línea de meta en Verona fue que aterrizó a la realidad y se creyó el cuento de ser el campeón del Giro de Italia la versión 2019 y es que el trabajo tanto de Richard como el Movistar ya lo hemos dicho en varias ocasiones ha sido excepcional. Trabajaron con mucha inteligencia y sobre todo mucha entrega por este líder que tampoco se valió solo del equipo. Si bien es cierto que ellos lo llevaron hasta cierto punto donde él debía estar, él también hizo su propio trabajo por descontar tiempo solito porque sabía que en la contrarreloj de hoy las cosas podían peligrar y es que a pesar de todo, de la diferencia del 1'54 que tenía frente a Vicenzo Nibali el italiano le sacó 49 segundos hoy, así que si la diferencia no hubiera sido grande pues otra habría sido la historia porque Nibali también hasta el último momento iba con la intención de pelear ese título del Giro de Italia. Muchas enseñanzas nos deja esta Corsa Rosa, la principal la de Richard Carapaz que llegó siendo un perfil bajo que no lo tenían así como entre los grandes favoritos para disputar el título, era favorito pero más como para magias como la zurra de la montaña para disputar etapas pero estábamos entre la duda si era Landa o era Carapaz el líder del Movistar además que tampoco seamos realistas, tampoco confiábamos en que Movistar saliera así tan arrollador como lo hizo en este Giro ni tampoco esperábamos que un Mikel Landa reviviera todo eso es buenísimo para el espectáculo, para el mismo ciclismo ya lo he dicho en videos anteriores, me disculpan que lo repita y no es que sea fan de Landa como en algún momento alguien me escribió soy fan del buen ciclismo y hay que reconocer que hay corredores de mucha casta que siempre pasan por algún inconveniente, bien sea que los creen súper favoritos y se vienen abajo o una lesión o algún tema personal que les afecta y que impide que su rendimiento esté siempre a tope es triste ver que se vienen abajo pero es grato y de rescatar cuando otra vez los vemos resurgir ese surgimiento de Landa de Esteban Chávez en este Giro de Italia pues es motivo de satisfacción y también ejemplos de vida de que todos caemos al fondo pero igual tenemos que sacar valentía todos los días para levantarnos y seguir luchando por lo que queremos también es de destacar la labor de Roglic porque no es fácil llegar siendo un súper favorito como lo tenían, todas las apuestas lo daban a él porque en lo que iba corrido de esta temporada pues había tenido los mejores resultados pero es que la gente parece que no entendiera la diferencia entre carreras de una semana a carreras de tres semanas es completamente diferente por lo general los que comienzan la temporada ganando muchas carreras llegan a una grande y las piernas no les responden del mismo modo mientras que los que se preparan todo un año pensando en una grande, un giro, un tour, una vuelta la cosa sale diferente y Richard Carapaz lo dijo desde el año pasado que estuvo disputando la maglia blanca la de los jóvenes pues quedó como con esa espinita y con las ganas de volver al giro por algo más grande y aquí estamos viendo el resultado del esfuerzo, del trabajo, del sacrificio no de ayer ni del último año, de muchísimos años es un corredor que es un perfil muy parecido a nuestros colombianos por eso creo que los queremos tanto, no solamente porque se hizo en Colombia a nivel ciclístico sino porque su perfil es muy parecido al de Nairo, al de Rigo jóvenes que han crecido entre montañas, que están muy conectados a la tierra, al campo y bueno al final eso es lo que le da una mejor calidad de vida o si no dígamelo a mí que miren el paraíso en el que vivo y eso también permite pues que como corredores se fortalezcan mucho más que su biotipo sea de mucha más resistencia y bueno es que ya sabemos que Richard entrena más de 3.200 metros sobre el nivel del mar entonces cuando va a Europa pues es un chiste esas subidas para él no es nada, mientras que los europeos se mueren en 2.000 metros él va fresquito y así es que lo vimos en este giro muy tranquilo, muy sobrado en cuanto a resistencia física porque a sus demás rivales si los vimos en más de una ocasión quedarse como a Aníbal y como a Roglish y hasta el mismo Landa en algún momento por querer ayudarlo lo iba sacando entonces eso demuestra que la preparación de Richard no solamente ha sido el último año sino de muchísimos años de entrega y sacrificio por eso esas lágrimas a la hora de soltar ya todo en la arena de Verona porque es la recompensa tantos años de entrega y de pasión por este deporte no sé ustedes pero yo no me pude contener las lágrimas esto fue demasiado demasiado emocionante quizás más que cuando Nairo porque bueno Nairo fue bonito pero es que esto fue tan sufrido yo no sé lo de Nairo como que ya lo dábamos por hecho y si no quedaba Nairo quedaba Rigo entonces quedaba en casa pero aquí hasta el último momento expectantes que a Richard todo le saliera bien pues fue así un poquito agónico y lo celebramos Ecuador como si fuera un triunfo de nosotros porque somos hermanos y les agradezco a todos los ecuatorianos que se han suscrito a mi canal en este Giro de Italia porque han aumentado considerablemente las reproducciones desde Ecuador y en México también en este Giro de Italia así que bienvenidos me encanta que estos videos ya estén trascendiendo las fronteras y bueno que les guste el estilo que tengo para contar y hablar de ciclismo y ahora que se acaba el Giro de Italia pues les quiero hacer una invitación súper especial porque no crean que nos vamos a desconectar gracias a las personas que se han solidarizado conmigo por el tema de que me bloquearon mis redes sociales pues he creado mi propia página web la cual les invito a que la visiten ya mismo carolarenlarruta.com se acuerdan que empezando el Giro les dije que iba a darles tips de viaje para ir a hacer un Giro pendientes porque voy a estar escribiendo artículos sobre tips de viaje y también contándoles un poco de mi historia para los que no me conocen bueno soy periodista, también fui ciclista competí a nivel profesional en la categoría de damas en Colombia entonces ahí voy a estar contando un poco de mis historias, de mi experiencia además que a mí me encanta escribir entonces va a ser súper grato estar ahí como compartiendo con ustedes y recibo sugerencias de todo porque aparte pues de cubrir las carreras quisiera saber qué les interesa porque pues desde mi experiencia les puedo aportar también algo de conocimiento en cuanto a entrenamiento, recuperación no sé, lo que quieran escríbanme y si ustedes lloraron como yo hoy viendo a Richard vestido de rosa por favor denle like a este video porque fue realmente emocionante continuemos con la general segundo quedó Vicenzo Nibali tercero primo Roglic finalmente Miquel Landa perdió el podio que había ganado ayer y bueno es que Roglic es un especialista en la contrarreloj individual y a pesar de que se le vio súper fuerte no estuvo tan cerca del tiempo que impuso Chad Haga del Sunweb un hombre que la verdad es otra historia de vida así como para rescatar porque no sé si ustedes lo recuerdan en enero de 2016 el equipo de ese entonces Giant Alpecin de Tom Dumoulin de John Dehenkopf ellos estaban entrenando en España y se encontraron de frente un carro que los atropelló y los levantó durísimo John Dehenkopf cuenta que su dedo índice izquierdo se le cayó se le salió de la mano a Chad Haga el que ganó hoy tiene pues tremendas cicatrices aquí en el cuello él hasta llegó a perder el habla en su momento porque le habían tocado algo de las cuerdas vocales entonces volver a recuperarse no fue fácil además que estuvo a esto de la muerte porque el accidente fue supremamente duro o sea ellos fueron transportados en helicóptero y todo al hospital del impacto que tuvieron en ese choque con esta imprudencia de una mujer inglesa que se equivocó que en España no se conduce por la izquierda y se lanzó por el otro carril y se los llevó literalmente por delante entonces para él hoy era como esa recompensa también a ese renacer a todo el esfuerzo que le causó volver a recuperar su nivel y por lo que pasó también el equipo de perder a Tom Dumoulin su líder que era uno de los favoritos y que salió de una manera pues que ningún corredor quisiera salir de un giro vuelto trizas a raíz de una caída y perdimos les voy a confesar para mí era mi favorito tenía muchas ganas de verlo disputar frente a Nibali porque creía que esos iban a ser como los dos gallos de pelea y ese tercer lugar lo veía más entre Yates, Miguel Ángel López y el mismo Roglic pero bueno al final la historia cambia apareció una cartica que no teníamos por ahí entre la baraja y nos alegra enormemente estar hoy celebrando el triunfo de Richard Carapaz continuando con la clasificación general el quinto fue Bauke Mollema que se mantuvo ahí a muerte también las contrarreloj fueron los que más le ayudaron al holandés del track para mantenerse ahí aferrándose top 5 Miguel Ángel López perdió el sexto lugar con respecto a Rafael Mafka que ayer estaban solo a 10 segundos y bueno el colombiano quedó séptimo y líder de los jóvenes por segundo año consecutivo en la casilla número 8 quedó Yates miren como llegó hablando y hablando pues que iba a ser la sensación y la locura de este giro y otra vez Ale pero calladito porque es que ni lo vimos en el número 9 está Pavel Sivakov que también fue un gran protagonista en este giro y la sensación porque al ser tan joven asumió la capitanía del Ineos ya que sobre la obra perdieron a su carta más importante que era el colombiano Egan Bernal y en la casilla número 10 sierra Ilnur Zakarin que se lleva también su tremenda tapota en el lago Cerrú cuando vimos que todos llegaron literalmente fundidos de la lengua por la altitud que eran más de 2.200 metros pues Zakarin se hizo una tapota que marca su historia y lo deja hoy en día en el top 10 de la general del Giro de Italia 2019 continuando con el resto de las maglias desde el primer día Giulio Chicone se vistió con la zurra la del líder de la montaña y solo en una ocasión fue desbancado por su compañero de equipo Gianluca Van Brila la labor pues fue excepcional yo lo critiqué al principio porque se iban fugas que no era necesario estar ahí como desgastando tanto aparte de eso sumando 4 punticos 3 punticos cuando había que reservarse era para las etapas claves y también lo hizo porque el día del Mortirolo pues coronó los 40 puntos más importantes que habían en juego se llevó el reconocimiento por el paso Pantani y bueno ahorita es la sensación en Italia porque Chicone es supremamente joven tiene 24 años ha ganado dos etapas en Giro Italia la primera la ganó en 2016 con tan solo 21 años y es el corredor que realmente le está devolviendo la vida al Trek porque al comienzo de este Giro lo hablaba que con la salida de Alberto Contador no había quien sacara la cara por el equipo y el futuro que le espera pues es increíble la Maglia Chiclamino la verdad a mí me encanta que haya quedado en Pascal Ackerman porque también es otro revelación no solamente del Giro Italia sino del comienzo de temporada ha sido un velocista revelación y lo vino a demostrar también aquí frente a los grandes de la velocidad como Fernando Gaviria como Elia Viviani como Kalefiwan que al final se retiraron porque no había posibilidad de continuar Fernando Gaviria por un tema también de salud y Ackerman pues les estaba demostrando que tiene con que seguir disputando grandes carreras porque soportó pruebas muy duras como la caída que tuvo en la que se vio completamente afectado todo su lado derecho y así permaneció el resto de las jornadas del Giro enfrentando la montaña que también ya lo he dicho es la prueba más dura para los velocistas superar las etapas de montaña que eso también les quita un poco el punto de velocidad pero bueno Ackerman al final lo logró superar y aparte de eso pues en la jornada 18 que era la última para disputar los premios a pesar de que Shima se les coló ahí en el embalaje bueno llegó segundo y pudo puntear y superar a Andra Ordemar así que pues sufrida esa maglia Shiklamino pero miren aquí vemos otro ejemplo de vida al final todo ese esfuerzo todo ese dolor que él tuvo que pasar con sus heridas y de superar montaña estando así todo raspado y vuelto nada pues aquí se le está viendo la recompensa y es el primer alemán que se gana la clasificación de los puntos en un giro de Italia este también es como el renacer de los velocistas alemanes que desde Marcel Kittel y John Dehenkel pues no tenían una figura que renovara el cartel para finalizar recuerden la invitación de la bicicletería café en cota las bicicletas BMC tienen el 10% de descuento me estaban preguntando que como podían tener más información con respecto a las especificaciones de las bicicletas les dejo aquí un whatsapp un número de teléfono donde pueden llamar y también tienen envíos a diferentes partes del país así que pónganse en contacto porque miren esta belleza de bicicletas en carbono de ruta si les gusta el rojo acá le tenemos el rojo si les gusta el gris el gris ahora si están buscando bicicleta de montaña tenemos rígida y de doble suspensión recuerden a través de este whatsapp o en sus redes sociales se encuentran la ubicación exacta gracias por acompañarme gracias por estos 21 días increíbles de giro de italia ya viene tour de francia así que recuerden estar ahí visitando la página web de carola en la ruta porque vamos a estar haciendo previas análisis de recorrido y en vídeo también vamos a estar aquí generando contenidos para seguir súper conectados gracias por ayudarme a compartir estos vídeos porque esto ayuda a que la comunidad de la ruta crezca cada día más esto es giro de italia amores infinitos de la ruta no 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 Gracias por ver el video.